Bellmix TV presenta Cheesecake estilo New York con durazno Ingredientes 170 gramos de galletas marías 60 gramos de mantequilla derretida 120 gramos de azúcar 200 gramos de crema ácida 150 gramos de crema para batir 2 huevos 380 gramos de queso crema 1 cuarto de taza de jugo de limón 2 cucharadas de fécula de maíz 2 cucharadas de esencia de vainilla 500 gramos de duraznos en almíbar sin almíbar 1 cuarto de taza de almíbar del durazno 1 cucharadita de grenetina Crema batida opcional Utensilios Licuadora Batidora Bowl Taza medidora Cucharas medidoras Molde desmontable Papel encerado Papel aluminio Espátula Olla Comenzaremos preparando nuestro molde colocando el papel encerado en la base Corta unas tiras para los costados Adhiérelas con un poco de mantequilla Una vez listo forra el exterior con aluminio Reserva Coloca en la licuadora las galletas Licúa hasta que se pulvericen Vierte la mantequilla Mezcla hasta que se incorpore Vierte en el molde Extiende con ayuda de una cuchara o con la base de un vaso Una vez listo refrigera por al menos 30 minutos En el bowl coloca el queso y bate hasta que se acreme Incorpora el azúcar y sigue batiendo Ahora la crema ácida y bate Incorpora la crema para batir y sigue batiendo Agregamos los dos huevos a nuestra mezcla Agrega la fécula de maíz Mezcla hasta que no haya grumos Vierte la vainilla También el jugo de limón Bate hasta que esté homogéneo Así deberá quedar Vierte en el molde Expanda uniformemente Reserva Calienta un poco de agua Precalienta el horno a 180 grados centígrados Coloca el cheesecake en una olla o bandeja Vierte cuidadosamente el agua caliente por un costado de la olla sin que se alpique la mezcla Coloca en el horno Deberá hornearse por 30 minutos a 180 grados centígrados Pasado este tiempo debes bajar la temperatura a 150 grados centígrados y hornea 30 minutos más Mientras esperamos te invito a que te suscribas a nuestro canal en youtube Y le des click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos Es muy fácil y rápido Transcurrido el tiempo apaga el horno No saques el pay hasta pasar una hora más Ahora si lo sacamos y lo dejamos enfriar Reserva Rebala el durazno en láminas delgadas Vierte el almíbar en un recipiente Espolvorea la grenetina en el almíbar y deja reposar por 5 minutos En lo que reposa la grenetina desmoldamos el cheesecake Retira todo el papel encerado y emplata Coloca el durazno sobre el cheesecake en una forma uniforme Derrite la grenetina hidratada colocándola 10 segundos en el microondas Con ayuda de una brocha aplícala sobre los duraznos Decora opcionalmente con crema batida Ahora si listo para disfrutarse Y recuerda que cocinado con amor sabes en mil veces mejor Si tienes dudas o quieres que te enviemos esta receta Escríbenos a belmix tv oficial arroba gmail punto com Muchas gracias por ver y compartir este video Comenta y suscríbete a nuestro canal Dale like y síguenos en nuestras redes sociales Cada semana tendremos un nuevo video Esto es Belmix TV Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!